Los votantes de los seis cantones de la zona sur del país tomaron la decisión de apoyar a Rodrigo Chávez como presidente de la República. Así se muestran los datos que son dados a conocer por el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí la información por cada uno de estos cantones. Iniciamos con Pérez Celedón, donde los electores inscritos eran 117.466, la mayor cantidad para la zona sur del país, con 255 juntas de sectoras de votos. Progreso Social Democrático logró 39.279 votos, eso significa un 62.11%, y Liberación Nacional 23.964 para un 37.89%. El abstencionismo cantonal fue 43.91%. Si pasamos a Buenos Aires de Punta Arenas, electores inscritos 34.086, cantidad de juntas 83. Acá Progreso Social Democrático alcanzó 11.692 votos para un 72.40%, una cifra bastante alta, más del doble de lo que logró Liberación Nacional, que fueron 4.457 para un 27.60%, y un abstencionismo también bastante alto, de 51.57%. En OSA, la cantidad de electores era de 24.398, la cantidad de juntas 61. Partido Progreso Social Democrático logró 7.371 votos para 66.63%, duplicando la cantidad de votantes en comparación con Liberación Nacional, que alcanzó 3.692 para un 33.37%, y también el abstencionismo alto en 53.63%. Ahora veamos los datos para el Cantón de Golfito. Electores inscritos 31.565, cantidad de juntas 68, Progreso Social Democrático logró 7.921 votos para un 61.89%, Liberación Nacional 4.878, y eso significó un 38.11% de apoyo, el abstencionismo muy alto en este Cantón Costero 56.67%, Cotobrús, electores inscritos 32.411, cantidad de juntas 73, Progreso Social Democrático logró 9.141 votos para un 59.66%, Liberación Nacional 6.180 para un 40.34%, y el abstencionismo de un 50.90%. En Corredores, la cantidad de electores inscritos fue de 36.286 para una cantidad de juntas de 72. Votos, veamos los datos por partido, Progreso Social Democrático 8.880, es decir, 59.86%, Liberación Nacional 5.954 para un 40.14%, y el abstencionismo muy alto en este Cantón Fronterizo 57.20%. Estos son los datos según lo que indica el Tribunal Supremo de Elecciones.